Vamos a tomar, vamos a olvidar amigos Porque tú lo pediste Porque tú eres la que está en esta gradocia para compartir Para ti Este amigo Chito Feliz cumpleaños Muchas bendiciones para ti Para ti Maxito Yugo Yugo ya en la voz Para ti la gente lo vamos a conocer Disfrútalo Ya somos amigos activados Si o no Javier Estamos somos activados mi hermano Para su margen y la única Claro Sin miedo al éxito mi hermano Sin miedo al éxito Y este queda el recuerdo Debí saber que a la muerte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy día y no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero a ti? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Lai, 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 Lai Lai, 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 Lala Uy, la morenita de oro Que mucho cariño para ti, morenita de oro Báilalo, báilalo Amigos, así que se para levantarse un saludo, por favor Javier, que te queda para el recuerdo, mi hermano Para Javier y para Somarkeli Ah, si te separas ya Si te separas, si quieres escucharlo Entras a Audio 15 y nos vamos a escuchar Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Esa lejana que el día que me decías Que no soy niña, ya no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Así que, amigos, vamos a mandar su salud y no, allá, claro. Charito Peña, Elita García. ¡Llegó Juancho Peña! Porque tú no me dices, si ganas, si ganas, vamos a irnos, ya nos tenemos a Juancho Peña en el escenario.